Acabamos de reunirnos de diferentes fuerzas políticas que tenemos coincidencia respecto a la visión y la postura que debemos tomar con respecto a este suceso que ha ocurrido, la muerte del fiscal Nisman. Y nos hemos juntado tanto el Partido Socialista, el Partido Radical, Libres del Sur, el MNR, Franja Morada, para expresar en primer lugar nuestra consternación respecto a lo que ha sucedido y demandar, por supuesto, la resolución del caso, de lo que ha ocurrido y expresar también, por supuesto, nuestra demanda por la modificación, por los cambios, para que cambie un poco la postura que se ha tomado, tanto respecto a este hecho como en general a otros hechos importantes que han ocurrido respecto a que haya un blanco y un negro, que haya posiciones extremas. Nosotros venimos a juntarnos para apostar en las coincidencias. Nosotros estamos muy preocupados porque se ha generado como alguna suerte de enfrentamiento, digamos, masivo que me parece que no es el camino. El camino creo que es tener la debida responsabilidad cívica y estar unidos para que estas cuestiones se resuelvan. Me parece que no es el momento de hacer disputas políticas en este sentido, sino más bien que cada ciudadano conozca realmente lo que pasa y en consecuencia de eso actúe.